bueno ya estoy a 10 kilómetros de dublín y bueno malajire me parece que se llama malajire o malajaire o algo así es que los nombres a estos no salgo de aprendérmelos bueno es muy bonito es bueno me dijeron hace ya tiempo que había un pueblecito antes de llegar a dublín que lo visitara y bueno pues ayer estaba pensando en qué hacer digo pues me voy si tengo tiempo vamos a ver qué tal qué tal está y parece que está bien por lo menos aquí hay un lago precioso bueno hasta aquí puedo leer besos